El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, asistió como invitado de honor a la sesión solemne del Senado de la República, donde se entregó la medalla Belisario Domínguez 2017 a la bióloga y ambientalista Julia Carabias. Le solicito ponerse de pie para el acto de imposición de la medalla de honor Belisario Domínguez y entrega del diploma correspondiente a la doctora Julia Carabias, que la acredita como miembro de la orden mexicana de esta presea. Un país que no mantiene sus ecosistemas y sus recursos naturales sanos, es un país que se empobrece, vulnera su soberanía y no tiene futuro. México, siendo un país megadiverso, ubicado entre los cinco mayores de mayor diversidad biológica del mundo, tiene una enorme responsabilidad con sus habitantes y con el mundo para conservar su riqueza natural y a partir de ella consolidar el futuro. El honor que me torga el Estado mexicano al hacerme depositario de esta presea, incrementa mi responsabilidad para redoblar mis esfuerzos para la construcción de un México mejor, justo, equitativo, sin pobreza y con un medio ambiente sano. Luego de la entrega de la distinción, el presidente Peña Nieto, acompañado por legisladores y la galardonada, develó el nombre de Julia Carabias, inscrito en letras de oro en el muro de honor de la antigua sede del Senado. Previo al inicio de la sesión solemne, el mandatario, junto con los presidentes de la Cámara de Diputados y de Senadores, realizó una breve visita por el nuevo Salón de Protocolo Belisario Domínguez, en la vieja casona de Jicoténcatl, que será un espacio para la recepción de diplomáticos y funcionarios de alto nivel de la Administración Pública Federal. Con información de Susana Cerezo, Notimex.